Y con eso cumplimos hoy, con la salida mía, con el cierre de la Coordinación Sociocultural. Fue el principal compromiso que asumió cuando en enero de este año su nombre fue anunciado como Primera Dama de la Administración Boric. Hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado Primera Dama, con el compromiso de reformularlo. Desde el mismo 11 de marzo, entre apoyos y críticas, Irina Caramanos comenzó la tarea de reformular el cargo. Tras 10 meses de gestión, finalmente anunció el cierre de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia. Y la reiteración de la designación de personas que están en esta posición como yo, producto de su relación afectiva, es en realidad una excepcionalidad en toda la estructura del Estado. Y de eso nos queremos hacer responsables. Caramanos es pareja de Gabriel Boric desde 2019. Y esa responsabilidad se tradujo en un cambio de estatutos que apuntaron a las siete fundaciones, que históricamente estuvieron a cargo de la Primera Dama, las que formalmente pasarán a manos de diferentes ministerios. Por eso, por este valor social, público, es que estamos dando este paso a mejorar el estándar de gestión y garantizar la, como decía Irina, la profesionalización de sus liderazgos, con además estándares más altos de probidad y transparencia. La polémica no estuvo ausente en su paso por el Palacio de la Moneda. Buscando la llamada modernización institucional, en junio de este año, se conoció una resolución que determinaba el cambio de nombre del cargo de Primera Dama por Gabinete Irina Caramanos. Decisión que provocó revuelo y críticas transversales que el gobierno calificó como un error administrativo. No era parte, obviamente, de la definición política que esto se personalizara. Tras la polémica, la institución fue rebautizada como Coordinación Sociocultural, un cargo que tras 32 años de existencia, hoy será eliminado. Es un avance significativo que ya se esté reflexionando y que se esté conversando este tema, tanto a nivel de medios de comunicación, como a nivel de sociedad, pero también a nivel político y en la academia. Es un rol que no se había cuestionado de manera tan fuerte, de manera sistemática y con perspectiva de género. Antes de ser Coordinadora Sociocultural de la Presidencia, Caramanos era la encargada nacional del Frente Feminista de su partido, Convergencia Social. Desde esa tribuna y desde que Gabriel Boric era candidato, ambos proyectaron el término del cargo. Es una etapa que enorgullece en el sentido de poder también innovar en la mirada que se pueda tener de una pareja presidencial o de los estereotipos asociados culturalmente ya a este rol de primeras damas. ¿Cuál es el futuro de Irina Caramanos? Ahora, la cientista social seguirá acompañando al presidente en diferentes actividades protocolares. La próxima semana, en una suerte de cierre de ciclo, se reunirá con las ex primeras damas en el Palacio de la Moneda, un rol que sumó diversos rostros desde el retorno a la democracia y que hoy termina como tradicionalmente lo hemos conocido.